¿Qué es el presidente de la Federación Argentina de Badminton? Bueno, ahora estamos con el primer argentino de para badminton, donde participan provincias de Salta, de Buenos Aires, de Entre Ríos y Córdoba. Somos locales, somos los primeros que organizamos este torneo. Vino el presidente de la Federación Argentina de Badminton, que nos da la oportunidad de desarrollar este deporte. Vino mi compañero de equipo, los dos que estamos con la selección argentina de para badminton, Facundo Javier de Buenos Aires. Muchos atletas. Y también hicimos el regional, la primera fecha del regional, que tiene que ver con el badminton convencional, que engloba las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Así que un espectáculo. Todas las edades, todas las modalidades, todos juntos. No estamos haciendo diferencia de cancha, ni de horarios, ni de nada. Estamos todos juntos conviviendo, un evento hermoso. Con mucha alegría, la verdad es un evento histórico para la Federación, ya que pudimos tener el primer torneo regional de la zona norte del país, donde dos afiliadas, más algunos clubes de la región, se sumaron a competir en la competencia convencional. Y a su vez, el torneo de para badminton, que es histórico también, porque hace rato veníamos trabajando en el desarrollo, pero pudimos plasmarlo en una competencia formal, con puntos, para que quede plasmado también para el ranking internacional, y proyectar jugadores a ese tipo de competencias. La verdad que fue un gran avance haberlo concretado, y lo están llevando muy bien adelante. La verdad que está muy buena la organización, se agradece mucho la ayuda del gobierno por la cesión de los espacios, pero bueno, el torneo está de muy buena manera y con muy buen nivel.